En contraste con otros programas que tal vez hayan cruzado tu camino en las ondas cortas, Moderna no ha cesado su contenido, aquí seguimos llegando a ti con toda la sinceridad gracias a que nos movemos en este asunto, no por el lucro individual, sino porque creemos en algo y defendemos esos principios. Pero en contraste a nuestra obra, sincera, autónoma, independiente, irreverente, hay algunos que han tenido que limitar su producción porque para gran parte del gobierno, de los empleados, no hay dinero. Sí, actualmente hemos roto en Estados Unidos el récord por el cierre del gobierno más largo de la historia. Y todo porque la actual administración insiste en el dinero del contribuyente, el dinero público, para construir otras extensiones de muro. Esto es un negocio personal previamente arreglado, porque así es la mayoría de las veces con respecto a estos programas extraños, excéntricos. No estamos ante una emergencia nacional, para nada en lo absoluto. Yo considero que hay otros asuntos más importantes en Estados Unidos que no la creación de un muro. Pero ya vemos que hay un cierre, el gobierno está colapsando. Los aeropuertos muchas veces han tenido que seguir funcionando por el altruismo de los empleados. Pero aquí está moderna, porque no dependemos de ninguna corporación, ni de ningún gobierno, ni tampoco de ninguna iglesia. Porque antes, la gente como yo, los pintores, los artistas, teníamos que depender de la generosidad de la iglesia o del patrocinio de algún duque, algún aristócrata. Hay que tener la vigilancia puesta sobre las religiones organizadas. Y esto viene de una persona altamente religiosa. Ustedes ya saben que Suyadir Escobar cree profundamente en Dios, pero con recelo. Yo soy, digamos, un poco prejuiciada sobre el alcance, la ambición de aquellos hombres que se esconden, se refugian y se aprovechan de las religiones para lucrar, para vivir sin trabajar. Porque es muy difícil trabajar en el campo, ¿verdad? Aquí en Moderna, yo siempre les voy a advertir sobre los peligros que enfrenta la democracia, la voluntad popular, un nuevo partido político, amenaza la razón y amenaza nuestra democracia, nuestro sentido de la democracia en las tierras del sur. Y es un partido que manipula a los evangélicos, que los seduce con un culto enmascarado naturalmente, o a veces no tan enmascarado, sino abiertamente codicioso, lo seduce con un culto al dinero y lo hace a través de la histeria religiosa. Con la droga que enajena, con el opio que venden los falsos profetas de siempre. Son estos los amigos del abuso que actualmente se encuentran en la extrema derecha. Estos impostores están dispuestos con su, entre comillas, teología de la prosperidad, a cometer verdaderas blasfemias. Están llenos de mentiras y están haciendo una alianza con el nuevo fascismo. Sí, amigos, tengo que denunciar a esos pastores de corbatas caras, de jets privados, autos de lujos, de mansiones, pagadas con los diezmos de sus víctimas. Pero nadie los condena porque están hablando de Dios. Es un fraude descarado. Me parece verdaderamente inmoral como esos falsos profetas venden a un buen precio una droga peligrosa envuelta en un papelito espiritual que mata lentamente y atrapa cada vez más al creyente más sincero como lo que le pasa al drogadicto que se abandona, se descuida y sigue atrapado en un paraíso artificial. Estoy a favor de la libertad religiosa según como dicte su conciencia pero creo que el Estado tiene derecho a intervenir y proteger a los niños, a las personas más vulnerables de la acción destructora y secuestradora de estas sectas que llevan años acabando aquí en Estados Unidos, que hay personas que han negado tratar enfermedades que tienen curas, enfermedades que la ciencia ya puede controlar, manejar, porque algún pastor les ha dicho que con una contribución a su iglesia van a poder vencer la enfermedad. Y sí, con mucha fe, sí, sí, mucha fe, pero al final se mueren porque cuando estás equivocado, cuando estás ahí dándote golpes contra una pared, eso no te va a curar la enfermedad. ¿Por qué no pensar incluso la teoría que algunos religiosos tienen de reconciliadora con la ciencia de que Dios mismo nos hace ver la luz del entendimiento, la ciencia no está en contra de la religión y la religión en contra de la ciencia, eso es una falacia. Yo pudiera decir que Dios nos ilumina a veces en medio de las tinieblas, de la oscuridad, de la ignorancia, a veces Dios nos hace ver algo y descubrimos un logro científico. ¿Por qué no pensar que Dios ha guiado la mano de algún cirujano? ¿Qué oscurantismo es este medieval de pensar que la ciencia es anacrónica con la fe? En una palabra, para muchos Dios existe, pero esos pastores mienten acerca de Dios, se están haciendo multimillonarios, se hacen ricos, explotando ese sentimiento noble y puro de la gente de fe y eso no tiene perdón. Un nuevo ejército de evangélicos aliados al neoliberalismo anda prestando servicios a la restauración derechista. Dicen que son pentecostales, hablan mucho de la Biblia, pero solo adoran el dinero, el éxito. Las iglesias que adoran el dinero son cómplices de una nueva maldad política a la que vamos a llamar la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad incluye en su discurso mucho la palabra inversión, como si el dinero saliera de sí y puf, de la nada, como si bastara tener fe en los pastores, en doctrinas, en la histeria para resolver las cuestiones económicas. Como si Pinocho, con mucha fe, pudiese lograr con sus monedas sembradas en el campo para que florezcan y se multipliquen y acaben con la pobreza. Las injusticias de este mundo no serán erradicadas dándole dinero a un pastor en una iglesia. Es muy triste ver como en Brasil, en el colmo de la ingenuidad, casi crean ahora un ministerio llamado el Ministerio de la Vida. A ver o no, yo no sé ustedes, pero a mí eso me recuerda a 1934, el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Verdad, como si fuesen niños. Están tratando a los ciudadanos como si fueran bebés nacidos ayer, como si anduviéramos en pañales, como si viviéramos en un mundo simple y hasta mágico, donde la palabra cambiara la naturaleza de las cosas. Es que asusta que a alguien le pase por la mente, que se puede crear un ministerio de la vida y de la alegría. Ya pasamos por el odioso fascismo, queridos oyentes. Así de infantil puede ser la conducta de este nuevo partido angélico que puso a Bolsonaro en el poder. Siempre vamos a seguir pidiendo por la libertad sin condiciones, libertad absoluta para el preso político Lula da Silva. Estamos contigo, Lula. Contigo y tus seguidores. Sigan fuerte, brasileños progresistas. Hay una pastora, que será la ministra de la institución esa del Ministerio de la Familia, que se llama Damares Alves, y dice haber tenido una visión religiosa cuando niña. Dice esta mujer, que fue salvada estando al punto del suicidio porque la habían estado abusando cuando niña, y esta persona, evidentemente altamente traumatizada por los abusos sexuales en su niñez, dice que va a ocuparse de los niños desde su ministerio, sobre todo los niños de los indígenas, porque ya sabemos, ya sabemos que el nuevo gobierno de Brasil quiere quitarle las tierras a los indígenas. Y ojo, cubano, que estoy hablándoles a ustedes sobre esto, porque yo he visto cómo están creciendo las iglesias evangélicas dentro de Cuba, como a ustedes también les están prometiendo prosperidad, con sembrar semillitas de inversiones, inversiones en sus iglesias. Y eso no funciona así, amigos. El mundo real no es así. Ni siquiera la bolsa de Wall Street funciona así. Según la nueva ministra, esta pastora traumatizada, según ellas, los indígenas están enterrando vivos a los niños, están siendo enterrados por sus padres en la selva, y se puede imaginar que bajo el subsuelo de la selva hay muchos tesoros que el nuevo gobierno de Bolsonaro codicia. Se están escudando en un supuesto maltrato de unos niños indígenas y con la complicidad de los histéricos que ven a Bolsonaro como si fuese un mesías, que no lo es, no es el mesías, para sencillamente vender la amazona. No es el mesía Bolsonaro, es un hereje, es un traidor a nuestra herencia occidental, y es un fraude. Y estoy alertándote, cubanos, sobre esto, porque no quiero que pase en tu tierra, no quiero que pase en nuestra Cuba lo mismo que ha pasado en Brasil. Porque por todas las redes sociales, ahora que muchos de ustedes se están conectando al Internet, se están conectando a las redes sociales, y les tengo que alertar que eso está lleno, plagado, minado, de información falsa, de mentiras, de manipulación. Porque actualmente las grandes batallas ideológicas se están luchando en el Internet, y te están sustituyendo, están comprando vistas. ¿Ves un video que tiene no sé cuántos miles de likes? Es falso. Son cuentas falsas. Es un plagio de población. Un mesías verdadero nunca abandonaría a los débiles. Un mesías verdadero no destruye la selva, ni roba a los pobres, emancipa al hombre caído, y sana el planeta. Las únicas ilusiones que la derecha fomenta para engañar a los pobres son las loterías de dinero. Y con la nueva teología de la prosperidad, la derecha solo te está robando más dinero. En Cuba ya recorren los campos. Andan estos evangélicos que no creen en Dios, que lo que están es continuamente a tus espaldas leyéndose manuales de cómo manipular a los pueblos. Se creen ellos que pueden manipular a las masas, que están buscando la discordia entre los cubanos. Hay muchas formas de sembrar el odio, mi amigo, hay formas de regar el odio con una sonrisa falsa. Tú ves que memorizan un arsenal de frases súper espirituales frente al espejo para después recitártelas, pero son huecas. Los verdaderos profetas en un mundo mejor no son los que memorizan salmos antiguos. Los verdaderos profetas no van a venir a ti recitando textos de hace siglos. Vendrán a ti llenos de amor, predicarán una ideología que beneficia al pobre que lo levanta, lo emancipa, lo libra de las cadenas de la miseria, de los vicios para proponer una vida superior. Cubano, no te dejes engañar por los fraudes del mercado. La teología de la prosperidad solo funciona para los pillos pastores que se quedan con tu diezmo. Eres libre de entregar tu dinero a los pícaros, pero recuerda que es un trueque. Tú le das tu dinero y ellos te dan su droga espiritual con efectos a largo plazo. Es una transacción de mercado, no es un momento espiritual. Esa droga, esa ilusión te hace de derechas, te coloca en posiciones de extrema derecha todo el tiempo que esperas. Siempre tanto Pinocho esperaba por ver crecer sus monedas sembradas en el campo, en la tierra. Pinocho se volvía de derecha, se volvía derechas por la espera prolongada, por esa fe ciega en un absurdo. Sé real, conéctate con este mundo verdadero, no te enajenes con sus mentiras, con tus drogas, despiértate de verdad, emancipate. ¿Tú quieres ser espiritual? ¿Quieres creer en un futuro religioso? No estés pensando que por creer en una entidad divina te vas a hacer rico, porque la religión no es eso, eso es un seminario de cómo hacerte rico rápido, hay manuales para eso, y si quieres, dale, ve y juega la bolsa, pero no pensando que por dar un diezmo te vas a hacer rico, porque eso pervierte, eso desnaturaliza, prostituye la fe. No seas una mosca contra un cristal chocando una y otra vez con el mismo muro sin entender nada de la economía política. Hagamos la guerra a quienes pretenden esclavizarnos con una zanahoria como si fuésemos nosotros unos burros. No te dejes manipular, porque yo creo en Dios, yo respiro, yo actúo, yo vivo con mi religión. Soy una persona de fe, pero a mí nadie me engaña. Yo soy mi propia pastora, mi propia profeta, mi propio templo. Sea autónomo, libérate, que para ser libre no tienes que ser ateo, para ser revolucionario no tienes que renunciar a la fe. Es un sentimiento bello, porque no de solo pan vive el hombre. Tenemos que creer en cosas superiores. Sé libre de verdad. Vamos a tomar el castillo y hacer lo nuestro. Hasta la próxima. ¡Gracias!